Consentimiento Estoy muy triste en mi habitación Siento que muero si no escucho tu voz Mi cama está muy fría, no siento tu calor Me mata la melancolía, me muero sin tu amor Lloro por tu ausencia, no me acostumbro a estar sin ti Qué prueba tan difícil, la que Dios ha puesto en mí Me aferro a tus recuerdos, y sentir que estás aquí El frío de tu ausencia, me envuelve en soledad Qué difícil es continuar sin ti Miro hacia el cielo, y en algún lugar estás Los ángeles te cantarán, y en una estrella brillarás Sé que desde el cielo, tú me cuidarás Sé que desde el cielo, tú me cuidarás Siempre estarás en mi corazón, amor mío Un saludo con Yeir Ha pasado el tiempo, y no sana mi dolor Que me carcobre el alma, y hasta pierdo la razón Extraño tus abrazos, el susurro de tu voz Cuánta falta me haces, cómo te extraño mi amor Fue triste tu partida, y en mi mente siempre estás Mi amor está latente, y en mi corazón tú vivirás Aunque pase el tiempo, yo siempre te voy a amar Aunque pase el tiempo, yo siempre te voy a amar